Hermanos, hermanos, soy El Agua, este es El Iña Y andamos rellenando Hoy es viernes, ¿qué día es? Viernes 25 de noviembre El año ya se termina, literalmente Increíble esto Claro, un mes de navidad, más o menos Así que estamos en las últimas Hoy venimos a traer una nueva reacción a Panda Como no puede ser de otra forma Una canción de sus inicios, por lo que me han dicho, no sé Se llama Maracas Y acá maracas significa otra cosa A ver, maraca y maraca ¿Entendés? Hoy día viernes acá, nuevo viernes de Panda en el canal Esta canción nos la recomendaron Y te acordás, en la que ya escuchamos de Y ya no jalaba Que también era un tema así como De su onda inicial, que era como más happy Bueno, te veo que en el inicio del video De la canción aparecía como otra canción Ah, y ahí está Es esta, exactamente Que desde ahí nos la recomendaron precisamente en ese video Así que hoy vamos a escucharla también Como dijimos, para conocer un poco más de lo que es De sus primeros años Que tenían otro tipo A ver, el estilo de la mamá es el mismo Pero como otro vibe Y bueno, y recordar también que tienen Bastantes reacciones de Panda en el canal Por si quieren verlas Hay una lista de reproducción Son muchas Con todas Así que bueno, antes de dejarlo con la reacción Decirles que si quieren Pueden dejar me gusta Si quieren más reacciones del estilo Suscríbanse al canal Así no se pierden nada de lo que hacemos Y poco más A ver si que sí Vamos con la reacción Let's go Ok, ya estamos acá Vamos a ver qué onda Panda Maracas O las maracas de Panda Tiene video, ¿no? Sí Sí Vamos a darle Let's go Les voy a contar la historia De dos muchachos que en su juventud Que solían llevar serenata a la misma chica El tiempo los separó Y fue también el tiempo Quien se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo, ven, te invito a una cosa Una tomografía No tomas bien Te invito a un café Y quiero recordar la época loca Cuando teníamos 16 Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Seguro te dejo por ser infiel ¿Qué? ¿Qué es esto? No sé ¿Qué carajo? Me encanta el ambiente Es que es el estilo Muy macarro La voz ahí como alta ¿Cuál es el Pepe? Son iguales tu equipo Este es Para mí, sí El otro es el guitarrista Nos dijeron que eran Sí, porque pasa que antes eran distintos Era, o sea, había un integrante Que en Chano defuntó más Entonces en esos temas participaba Pero, qué bueno Me encanta Muy buena la melodía en esa parte Justamente en el pausate Que es como el segundo verso El acorde que cae ahí también está muy bueno Totalmente Es tremendo el ambiente Y como que te levanta, ¿no? El ritmo también ¿Viste ese pasaje de acorde? Sí, que se estaba viendo Muy bueno Por lo que estoy escuchando Lo que es secuencia y armonía de la canción Es como muy ese estilo Que se suele usar Me vas a recordar, por ejemplo El tema de Teenagers De The Chemical Romance Típico ciclo Que está basado en la tónica El cuarto y quinto grado, digamos Tónica, subdominante y dominante Que remata y vuelve a caer En la tónica Que en ese caso sería el mi Esa retornidad de esa canción Esta no sé en qué tono está Pero la idea es la misma, digamos Tú, la guitarra y yo, Maracas Ella, 15 y nosotros, 16 Llevamos juntos en el acta Juntos hasta el batón aquel Yo, la guitarra y tú, Maracas Maracas Hermano, que timazo, boludo Eres tu y yo Y el nombre de Maracas, ¿no? Sos un maraca Sí, boludo A ver si está en Spotify esta vaina Muy God, man Ahí va God ahí el solo La ambientación como No sé de qué ambientaciones No la defino Pero una guitarra acústica Sonando como una eléctrica Me parece muy bueno Y a ver, plan que me engano el video Medio vintage todo, ¿no? Claro, sí Dice en el estribillo Yo, guitarra y tú, Maracas Porque le fueron a llevar serenatas Claro Un tocaba la guitarra Y el otro las maracas Digamos ¿Cuál eras vos? De las maracas Oh Solo por ser mi amigo Te confieso ¿Qué pasa? Me divorcé más Nunca la olvidé Mmm Extrañoso mirar sueño al regreso Le amo más que cuando me casé Oh Hay un sonido a la izquierda Que me hace acordar A un sonido que había En el tema de ya no jalaba Y había ese sonido Que era como medio Bueno Ahora fíjate Escuchalo atentamente Y te vas a dar cuenta De que me refiero Porque en el tema De ya no jalaba Que más o menos Hasta la misma época También estaba Claro Sé que lo tenían como En esa época lo usaban Digamos Pero es que bien ambiente Que tiene esta canción En esa parte Como que el ritmo De la batería Se tranquilizó Digamos En el sentido Que en vez de ir más rápido Hizo Ajá Ahí va Esto es muy bueno Está tremendo todo Porque tiene buena melodía Y además Musicalmente Es como que En cuanto a acordes más También transmiten como Buena vibra Porque son mayoría De acordes mayores Van por ese lado Menos en la parte Que hace esa bajada Ese puente de acordes Que después cae El acorde menor Es como la única parte Es como la única parte Con otro color En cuanto a armonía Pero el resto Es como todo bien alegre Y tú Maracas Que también ayuda El ritmo El ritmo es Bien rápido Te mueve Pero decirlo El ritmo es Sí Esa frase Es como Muy Como cuando teníamos 16 Sí Yo justo te voy a decir Algo al respecto Es como muy de ese estilo Muy de la época No sé Como cuando teníamos 16 Yeah Búscala Mala Como cuando teníamos 16 A ver Esa fue la reacción A ver A Kitty Masum De verdad Me gustó mucho Me gustó mucho Este Como decía Línea recién Como Se suele hacer mucho En este estilo Que es el Pop rock Punk rock Como le quieran decir Bueno depende En este caso Creo que es más Punk rock ¿No? Tipo de Hablar cosas del pasado Sí ¿Cómo se dice? ¿Cómo es esta palabra con N? Nostalgia Nostalgia Claro Como cuando teníamos 16 Las cosas no son iguales Añogrando tiempos anteriores Me parecen muy buenos Me parecen muy buenos boludo Y te lo transmiten ¿No? Literalmente te transportan Al momento en el que te quieren transportar Por más que vos no hayas estado ahí Muy buena canción God Además es como Es la misma banda Pero si no está como La diferencia de No de estilo Porque de estilo es más o menos el mismo Pero de No sé qué palabra ponerle El vibe A ver Es que el estilo El mismo hasta ahí no va Tipo Claro Este más happy punk Después fueron más como dark ¿No? Sí Pónele Ambos de verdad que son muy buenos Ahora estamos conociendo Como dijimos Más de esta época Que no hemos escuchado casi nada Y como digo Es diferente Pero también Se nota la decencia panda Y a su vez Estas cosas que son más de este De esta época ¿No? De los inicios de los 2000 Y de esa música Que sonaba en esos tiempos Como ya hemos dicho muchas veces Hay muchas bandas Como muy clásicas ¿No? De lo mismo Pero muy bueno Tremenda melodía Muy bueno el estribillo Es todo tremendo Musicalmente también digamos Va todo de la mano Así que bueno Esa fue la reacción Esperamos que les haya gustado Si fue así Como decimos siempre Acuérdense que pueden dejar me gusta Suscribirse al canal Si son nuevos Que ayudan muchísimo Y poco más Ahora sí que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau chau También bueno Tengan un muy buen fin de semana Por cierto Bueno igual mañana nos volvemos a ver Es verdad Pero tenganlo igual